El carácter diferenciador del CEU fue la cercanía, el trato personal que tuve desde un inicio. Y decidí formarme aquí, en Valencia, en el CEU, porque sentí que aquí estaba mi éxito. Sentí que aquí debía ser el aprendizaje como profesional. Y en verdad venir a España era una oportunidad profesional y personal que, bueno, nadie se debe perder. Yo creo que lo más duro es dejar a tu familia, ¿no? Tus amigos. Pero, en mi caso, no me arrepiento para nada, porque aquí encontré también una nueva familia y unos nuevos amigos que están aquí. El CEU ha sobrepasado mis expectativas totalmente. Creces mucho, conoces mucho, abres tu mente, y eso es importante. Creo que sales no solo con la clave del éxito que el profesional debe tener, que el CEU te lo da, sino la formación personal que necesitas tener y otros horizontes que quedándote en casa, pues no lo tienes. El CEU para mí es mi nuevo hogar, mi nueva casa y la clave del éxito profesional.